saludos compañeros y compañeras mi nombre es fernando de 3d ilusion les traigo hoy un tutorial interesante que va relacionado con lo que es las gráficas vamos a coger desde el vermont de blender de su página oficial tiene una herramienta que la pondré en la descripción y vemos que en la parte superior hay una gráfica vamos a analizar esta gráfica y por qué es tan buena con blender empezamos compañeros y compañeras vamos a analizar a fondo la rtx 3090 una de las características más importantes es el flujo de aire vamos a verlo vamos a analizar la asus rock street de navidean y ford la rtx 3090 oc en el interior de la rtx 3090 podemos encontrar en núcleos rt de segunda generación que son el doble de rápido que los rt de la primera generación de las anteriores gráficas de navidean además posee el trazado de rayos y el sombreado simultáneo para obtener un mejor rendimiento a la hora de renderizar o de jugar en este caso también porque son gráficas para el juego tiene un núcleo tensor de tercera generación que soporta una resolución de 8k y algoritmo de lss avanzado que explicaremos más adelante gracias a este avance podemos hacer que los núcleos se multipliquen por dos el rendimiento de juego o de renderizado en este caso y ofrecen unas nuevas capacidades de la y a otra mejora de rendimiento que son los ventiladores axial te con más aspas de rotación inversa y un ventilador central que proporciona unas entradas y salida del flujo de aire con mucha más precisión para disponer de más rango térmico el diseño de 2.9 con ranuras amplias de superficie de refrigeración de la última generación para poder obtener pues un rendimiento térmico mucho más objetivo el super a low power 2 incluye choques de alineación de primera calidad condensadores de polímero sólido el gpu tweak 2 que hace referencia al software que viene incluido con la gráfica para que puedas manipular y mejorar el rendimiento de manera manual o automatizada permite ajustar el rendimiento la temperatura y supervisar el sistema de forma intuitiva quien domine el flujo de aire y los calentamientos dominan este mundo del pc gracias al enfriamiento de estos sistemas podemos hacer que estas gráficas puedan mantener una velocidad pues es constante ha mejorado la optimización del diseño de los ventiladores axial te con disipador provisto de más aletas una superficie más grande el número de ha aumentado en los tres ventiladores con una cantidad de 13 aspas en el ventilador central y 11 los ventiladores auxiliares el anillo de barrera de los ventiladores laterales se han reducido para facilitar la entrada del aire lateral y optimizar la circulación de aire a través del matriz de enfriamiento las aspas adicionales y el anillo de altura completa el ventilador central aumenta la presión estática sobre el difusor térmico por lo que vamos a conseguir un mayor enfriamiento una gran mejora en la arquitectura de estos ventiladores de invertir la rotación del ventilador central esto reduce las turbulencias en la matriz de enfriamiento mejora el rendimiento térmico general de la tarjeta el max contact es lo que ha hecho que el aire se disipe mucho más rápido a través de las cavidades que tiene este disipador para trasladar la temperatura de la gpu al disipador de calor de la forma más eficiente se ha utilizado un proceso de fabricación que pule a nivel microscópico la superficie del contacto del difusor y mejora la transferencia de esa temperatura para poder lidiar con las altas temperaturas se ha necesitado concentrar el calor en los coleaductos y lo transportan a una matriz de aletas que se extiende a lo largo del perfil este perfil es de 2.9 ranuras y el nuevo disipador ofrece el más bien térmico necesario para poder lidiar con estas altas temperaturas hablemos de los componentes de primera calidad los condensadores estos condensadores choques y mosets de alta gama tienen la capacidad de entregar cientos de vatios por milisegundos por lo que vamos a poder alimentar de manera eficiente ese nuevo chipset el soporte de la gpu refuerza la conexión crítica entre la gpu y el difusor el soporte de conexión de acero inoxidable protege los puertos al tiempo que proporciona un proceso de montaje más seguro como les venía contando la aceleración de la y a con dl ss es una innovadora técnica de renderizado de y a que aprovecha los núcleos tensor de la geforce rtx para aumentar los fotogramas y reproducir una calidad de imagen espectacular ahora sabemos por qué esta gráfica funciona adecuadamente porque han trabajado en la arquitectura han trabajado en lo que es la refrigeración han trabajado en el chipset con de manera eficiente han trabajado en los condensadores choque moset el que tiene una calidad increíble a la hora de distribuir esos vatios o milivatios para poder hacer que esta gráfica funcione con esta gráfica puedes también manipular esos ventiladores y esas refrigeraciones de manera manual a través del software que te trae y lo más que me llama atención es el trazado de rayos que puede ser interesante la combinación del trazado de rayos y las sombras que proporciona esta gráfica a tiempo real esta gráfica lógicamente va para aquellas personas que se dedican a hacer renderizados increíbles creo que tiene la capacidad de poder hacer animaciones directamente desde cycles si te ha gustado esta sesión suscríbete pon like y además sería interesante que comentara qué gráfica tienes y dependiendo de la gráfica que vayamos viendo podemos ir analizando todas aquellas gráficas que pueden ser interesantes para blender como en los comentarios y dependiendo los comentarios que haya la cantidad de personas que participen os podemos hacer un especial de alguna gráfica en concreto y ver qué tiene y que podemos sacar de esa gráfica al igual que también podemos hacer una sesión de gráficas más económicas para poder empezar con blender la conclusión final es que es una buena gráfica ya que hemos visto que en las pruebas de blender está entre las primeras después hemos visto también que tiene una buena refrigeración que eso es súper importante estas tecnologías nos van a ayudar a sacar ese aire caliente para que nuestra gráfica sea lo más estable posible esto es muy importante a la hora de elegir una gráfica la refrigeración y después tiene un chip que es muy bueno de la última generación pero que acompañado con esta refrigeración tengo un rendimiento mucho más constante que si te dedicas a vender de manera profesional puede ser una herramienta muy interesante pero si no te dedicas de manera profesional creo que el precio está un poco elevado esa es mi conclusión personal y déjame los comentarios cuál es tu conclusión qué opinas tú sobre esta gráfica y qué opinas sobre las distintas gráficas que pueden funcionar con blender espero que te haya gustado espero que te haya servido para entender un poquito más de gráficas y seguiremos indagando sobre este tipo de herramientas nos vemos y adiós